Para hablar precisamente de este tema, saludo con mucho gusto a Salvador Guerrero Chifrés, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto tenerte por aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen sábado, Alejandro. Tienes razón, hay que aclarar primero que el Consejo Ciudadano recibe llamadas de todo el país. Entonces, los datos que acabas de presentar provienen de varias entidades, destacadamente sí, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Guerrero, por supuesto, Baja California, entre otras entidades. Entonces, son datos de todo el país. Y sí, hemos advertido un aumento de 54% si comparamos el periodo enero-julio de este año contra enero-julio del año pasado. Ahora, me imagino que como en la mayoría de los casos, hay una cifra negra por las personas que al ser defraudadas prácticamente se rinden y no presentan esta denuncia, lo cual todavía nos da otra expectativa, ¿no? No, claro. La cifra negra existe en todos los países. Inclusive en Europa, la cifra negra por delitos patrimoniales es de alrededor del 60-65%. En el caso de América Latina y de México, por supuesto, la cifra negra que tiene que ver con la identificación de esas denuncias que no ocurren, que debieron estar registradas en la medida que sí ocurrieron en la realidad, los asaltos o cualquier daño patrimonial, la cifra negra debe ser en este caso, como uno de los delitos patrimoniales, que es el fraude, de alrededor del 80%, Alejandro. Ahora, la semana pasada hablábamos aquí en el informativo del fin de semana de los fraudes en Internet en el caso específico de los montadeudas. Este tipo de fraudes que te ofrecen dinero a préstamo y después abusan de tus contactos porque comienzan a boletinarte. Uno no quiere que cualquiera de la gente que conoce se entere de que está endeudado y menos que los estén amenazando de la forma en que suelen hacerlo. Esa es una modalidad. Ahora, esta otra modalidad donde hacen parecer que todo está bien documentado, las páginas que nos presentan como hoteles, turismo, como una diversidad de oferta que hace que caigamos en sus redes. ¿Cómo podemos evitar eso, Salvador? Bueno, hay que destacar que son varios tipos de engaño en este caso. Los dos más importantes es que existe esta habilidad de los delincuentes de clonar una página de una empresa muy importante. Tenemos 71 empresas que han sido identificadas como una de dos clonadas o que ellas mismas caen en incumplimientos o en prácticas fraudulentas. Entonces, nuestras recomendaciones tienen que ver con primero revisar la autenticidad de la página, después la autenticidad de la oferta. Y para revisar la autenticidad de la oferta, pues tenemos que asumir que no puede haber tampoco una oferta demasiado buena si te están diciendo que te descuentan 60, 70% del paquete habitual. Entonces, no querer ofertas que parecen demasiado buenas de ellas hay que sospechar, sin duda. Y en el caso también, y esto hay que subrayarlo mucho, pues hay que ver los datos que tiene ya la Secretaría de Turismo, los que tiene la Profeco, los que tenemos en el Consejo Ciudadano. Tenemos ahí 71 identificados. Hay que ver si esas empresas realmente existen, si están ofreciendo un paquete auténtico. Y también revisar las páginas, que habitualmente sabemos que existen varias de ellas, con al menos unas 15 páginas muy acreditadas donde se valoran paquetes de turismo, donde se valoran viajes, donde se valora el trato que se le da a los clientes. También sugerimos revisar la antigüedad en el mercado de las empresas. Y, por supuesto, los hoteles y aerolíneas eventualmente nos permiten hacer aleatoriamente chequeos de si los paquetes que ya nos vendieron realmente existen. Y, por otra parte, también advertimos que hay una tendencia a cobrar todo el paquete con una oferta que dice, bueno, si me lo pagas ahorita completo de esta manera, en vez de una parte ahora y una parte al concluir, te hago un descuento de 70, 75%. Respecto de todo ello, hay que estar muy atento. Y, Alejandro, nosotros les ofrecemos 24-7 nuestra atención desde el punto de vista de la guía jurídica. Y es el 55-55-33, 55-33. También estamos atentos, sábado y domingo, todos los días, todo el día. Y por WhatsApp también, Alejandro. Así es. Y se han tenido que ir diversificando ustedes, Salvador, en dar asesoría a las personas y atender distintos ámbitos. Lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, pues me consta también el tipo de asesorías con psicólogos, con especialistas, porque también incrementaron los asuntos de la depresión. Pero ahorita que estamos hablando de este tema específico, estás actualizando datos. Más de 70 empresas que se dedican a esta situación de estafar, con más de cuántas páginas en Internet falsas hasta este momento han detectado ustedes. Estamos hablando de alrededor de 50. Pero hay que decir que hay ocasiones, en un solo día, pueden subir 5 o 20 páginas, porque es relativamente muy fácil abrir una página y autorrepresentarse como si fueras una empresa. Y por otro lado, Alejandro, estás planteando algo que me parece muy interesante, que es la confluencia de estos delitos, que ambos son fraudes, sea montaviajes o montadeudas. Ambos corresponden, uno, con una necesidad de volver a salir. Ya lo decía un entrevistado antes de tu servidor, de regresar a la playa, por ejemplo. Pero por otro lado, muchos que requieren liquidez para reincorporarse al mercado. Estas dos tendencias se van combinando con una tercera, Alejandro, que es la de la preocupación que tenemos en el Consejo Ciudadano por el tema de la ciberseguridad ante el desplazamiento delictivo hacia el mundo digital que fue extendido, que fue radicalizado durante los 24 principales meses de la pandemia. Ahora, ¿puede existir la posibilidad de que estos ciberdelincuentes, por llamar esa nueva modalidad, sean los mismos que al conocer el manejo de datos, de apropiarse de tu información y de saber cómo operar en internet para defraudar? ¿Puede ser que estén relacionados y que sean unos mismos un grupo de delincuentes los que hacen todo esto? No un solo grupo, pero sí varios grupos que cometen los mismos delitos. Así que tu intuición es correcta. Hay que asumir que los delincuentes, a fin de cuentas, se consideran a sí mismos semi-empresarios. Son básicamente delincuentes. Entonces, ellos se orientan donde hay más oportunidad, costo, beneficio para que con el menor esfuerzo, con el menor riesgo, obtengan la mayor depredación patrimonial. Lo cual supone que se van a concentrar y se están concentrando alrededor de dos delitos. Uno es la extorsión y otro el fraude. ¿Y por qué medio mejor, aprovechando su propia experiencia radicalizada, insisto, durante el proceso principal de la pandemia, qué mejor que hacerlo en el mundo digital? Entonces, en la medida que hacen un portal muy atractivo que dice, voy a decir una marca, porque es una marca que está ahí que han copiado, Vidanta. Sí. Vidanta ofrece este paquete y está ahí ese paquete ofrecido falsamente. Es una clonación de la empresa auténtica, verdadera. Entonces, ofrecen en ese espacio tal realidad y tal precisión dirigida a la necesidad de reactivar nuestra participación del disfrute. En este caso, como lo dijo el entrevistado, el disfrute playero, voy a decirlo así, que hacen tan atractiva. Y corresponde ese atractivo de la oferta con lo que está esperando el ciudadano o ciudadana que está ahí. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos cautela y asumir que ellos están manipulando nuestro deseo. Y hay que verificar, insisto, la autenticidad de la página y la autenticidad de la oferta. Muy bien. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, porque era importante, ya que acabamos de dar a conocer algunos datos de que la mayoría de personas que no había tenido la posibilidad de salir y de viajar durante estos dos años, pues, hoy está prácticamente volcada a hacerlo. Y, pues, ya también era necesario para ellos. Y qué bueno que nos des estos consejos y estas llamadas de alerta. Y, sobre todo, tener cuidado de no caer en las redes y en las garras de estos delincuentes. Que tengas buen día. Buen día, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.